Música Hola y bienvenidos a este tutorial de Paint Omega Company En este tutorial les voy a enseñar a que puedan hacer lo que es el Jailbreak 4.0 o 4.0.1 para los siguientes dispositivos iPod Touch primera, segunda y tercera generación, iPhone 3G, 3GS y iPhone 4 y también para lo que es el iPad Entonces más que nada lo que deben de hacer es contar con una conexión de internet ya que el Jailbreak lo vamos a hacer directamente desde una página web Deben de restaurar su iPod con la versión 4.0 o 4.0.1 según su dispositivo Deben de contar con el iTunes 9.2 en adelante Y bueno, una vez que ya han restaurado el iPod Touch o más que nada su dispositivo con la versión adecuada vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir nuestro navegador web que en este caso es el Safari Lo vamos a abrir desde nuestro dispositivo Una vez que ya hayamos abierto lo que es nuestro navegador web vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir a la siguiente página web Que es jailbreakme.com En la descripción de mi video les voy a dejar la página web a la cual se deben de ir Entonces escribimos Esperamos a que cargue Y una vez que ya haya cargado lo que es esta página web lo que tenemos que hacer es simplemente deslizar este pequeño icono Puede que haya algunos errores durante el proceso de descarga de lo que es el Jailbreak Esto también puede tomar algunos errores, algún momento para descargar el Jailbreak Si hay algunos errores durante la descarga no se preocupen, es totalmente normal ya que Como lo estamos descargando directamente desde una página web o estamos haciendo el Jailbreak directamente desde una página web Pues obviamente puede fallar en algún momento la conexión a internet y puede generar algún tipo de error Entonces lo que tienen que hacer es volver a entrar a esta página web y volver a descargar lo que es el Jailbreak Una vez que ya hayan hecho lo que es el Jailbreak Les recomiendo ver mis videos sobre la lista de aplicaciones de Cydia Que van a ocupar una vez ya hecho el Jailbreak 4.0 o 4.0.1 También si quieren personalizar su iPod Touch Les recomiendo que vean mi video sobre como personalizar su iPod Touch o su iPhone Y también les recomiendo que si quieren conseguir algún contenido o mayor contenido dentro de Cydia También les recomiendo que vean mi video sobre como conseguir mayor contenido dentro de Cydia Y bueno, vamos a esperar en lo que termina lo que es esta descarga del Jailbreak Gracias por ver el Jailbreak Una vez que ya se termine de descargar lo que es el Jailbreak Nos va a aparecer este letrero que dice Cydia has been added to the home screen Have fun Entonces una vez hecho esto Le vamos a dar click en OK Y vamos a presionar el botón de Home Y vamos a buscar Cydia Como pueden observar ya lo tenemos aquí Y también como pueden observar este es un Jailbreak demasiado fácil Ya nos tenemos que agarrar una serie de pasos como en los Jailbreak anteriores Entonces espero que les haya gustado este tutorial Y espero que también se les haya hecho muy fácil Si tienen alguna duda por favor envíen un mensaje al canal de YouTube Y con gusto les ayudaré Por favor comenten y suscríbanse Gracias Gracias